Si oyen ladridos de perros allá por los sembradíos Vamos a ver el potrero, le dice Juan a su primo Prepara a toda la gente, rodearemos el ejido Estaba lleno de verdes por toditos los lugares Ya habían cortado la hierba y la tenían en costales Envenenaron los perros con pedacitos de carne Se escuchó un grito en el cerro Están rodeados pelones Están en mis comederos, aquí en la cuna de leones Para llevarse la hierba van a llenar los panteones El teniente les gritaba, tenemos que negociar Nos llevaremos la hierba y los dejamos en paz Todos saldríamos ganando, no tendríamos que pelear Sintió cosquilla en el dedo, Juan comenzó a disparar Aquí la ley yo la ordeno, nadie la viene a ordenar Así es la ley de la sierra, yo no los mandé llamar Pelearon todo ese día Hasta que se oscureció El cerro se estremecía, mucho muerto ahí quedó Juan el león salió con vida y la hierba se llevó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!